Yo no me quedaré con tu ayuda Dios mío Volando con mi Cristo al cielo subiré Pero Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez, que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez, que vendría otra vez Que no me desesperara, que solo tuviera fe Que no me desesperara, que solo tuviera fe Pero Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez, que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez, que vendría otra vez Y a su nombre gloria, gloria al Señor Y a su nombre gloria, gloria al Señor Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, alábale, alábale, alábale de corazón, alábale, alábale, alábale de corazón. Y yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me faltan la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltan el alma, es que ya me fui con él. Y yo le alabo de corazón, todos, vamos a alabarle a nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, aleluya. Yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltan el alma, es que ya me fui con él. Yo sé que mi salvador, nos tiene que levantar, yo sé que mi salvador, nos tiene que levantar, desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar. Confía hermano, confía, nos tiene que levantar, confía hermano, confía, nos tiene que levantar. Desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar. Desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar. Desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar. Yo sé que mi salvador, nos tiene que levantar, yo sé que mi salvador, nos tiene que levantar. Desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar, desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar, confía hermano, confía, nos tiene que levantar, confía hermano, confía, sí señor, bendito sea tu nombre Dios mío, a otro mejor lugar. Desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar, te enferma, no ten fe, nos tiene que levantar, te enferma, no ten fe, nos tiene que levantar, desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar, desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar, mensajero de Dios, mensajero de Dios, mensajero de Dios, Dice el Señor Llevarás mi palabra Sembrarás mi palabra Llevarás mi palabra por doquier Llevarás mi palabra Sembrarás mi palabra Llevarás mi palabra por doquier Mensajero de Dios Mensajero de Dios Mensajero de Dios Dice el Señor Llevarás mi palabra Sembrarás mi palabra Llevarás mi palabra Por doquier Llevarás mi palabra Con tu ayuda Dios mío Por doquier Mensajero de Dios Mensajero de Dios Mensajero de Dios Dice el Señor Llevarás mi palabra Sembrarás mi palabra Llevarás mi palabra Por doquier Llevarás mi palabra Sí, Señor Llevarás mi palabra Por doquier Tenme cerca de ti Oh, mi buen Salvador No permitas jamás, jamás Que yo ande sin luz Sin destino y sin paz Mi sendero de amor Llena hoy Mi sendero de amor Llena hoy Que tu espíritu Llene mi ser Y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde voy Y que siempre al andar Y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde voy Mi sendero de amor Llena hoy Que tu espíritu guíe en mi ser Y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde voy El camino por donde voy Y que siempre al andar Sí, Señor El camino por donde voy Tenme cerca de ti Tenme cerca de ti Oh, mi buen Salvador No permitas jamás, jamás Que yo ande sin luz Que yo ande sin luz Sin destino y sin paz Mi sendero de amor Mi sendero de amor Llena hoy Mi sendero de amor Llena hoy Que tu espíritu guíe en mi ser Y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde voy Y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde voy Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya ¿Quién vive, hermanos? A su nombre A su nombre Dice la palabra del Señor En el Salmo 105 Alabad a Jehová Invocad su nombre Dad a conocer sus obras En los pueblos Cantadle, cantadle salmos Amén Hay que alabarle a Dios todos, ya Todos debemos de alabarle al Señor Porque la palabra del Señor dice Todo lo que respira Alabe a Jehová Amén ¿Y quién es Jehová? Jehová es el único Dios verdadero Que hizo los cielos y la tierra El Dios Todopoderoso de Abraham De Isaac, de Jacob El Dios de la Biblia Es nuestro Dios A quien invocamos en este lugar Amén Acá no tenemos una escultura Una imagen O alguien colgado en la pared No, acá Adoramos a Dios en espíritu En verdad Y esas alabanzas son para Él Amén Esos aplausos que usted hace Es para Dios ¿Quién vive? Por eso que hágalo bien Hágalo bien Hágalo de lo mejor Porque es para Dios ¿Quién vive? Sí A su nombre Vamos a seguir alabando Un momento más a nuestro Dios Amén ¿Cuántos quieren seguir cantándole al Señor? A ver, levante su mano ¿Sí? Alabemos al Señor Bienvenidos sean todos A la iglesia del Señor A la iglesia la cosecha A la iglesia del Señor Aquí vemos maravillas Maravillas del Señor Sanidades y milagros Y el gran poder de Dios Cantaré, alabaré Solo para ti Señor Cantaré, alabaré Solo para ti Señor Cambiaste mi llanto En gozo y alegría Cambiaste mi vida Y mi corazón Cambiaste mi llanto En gozo y alegría Cambiaste mi vida Y mi corazón Cantaré, alabaré Solo para ti Señor Cantaré, alabaré Solo para ti Señor Bienvenidos sean todos A la iglesia del Señor A la iglesia del Señor A la iglesia la cosecha A la iglesia del Señor Que muy pronto le veremos A Jesús a él venir Y si tú no te preparas Aquí te quedarás Cantaré, alabaré Solo para ti Señor Cantaré, alabaré Solo para ti Señor Cambiaste mi llanto Cambiaste mi llanto En gozo y alegría Cambiaste mi vida Y mi corazón Cambiaste mi llanto En gozo y alegría Cambiaste mi vida Y mi corazón Y mi corazón Cantaré, alabaré Cantaré, alabaré Solo para ti Señor Cantaré, alabaré Solo para ti Señor Cantaré, alabaré Solo para ti, Señor, cantaré, alabaré Bienvenidos sean todos a la iglesia del Señor A la iglesia la cosecha, a la iglesia del Señor Que muy pronto le veremos a Jesús a él venir Y si tú no te preparas, aquí te quedarás Cantaré, alabaré, solo para ti, Señor Cantaré, alabaré, solo para ti, Señor ¿Dónde están los hermanos de ayer? Y alababan a Cristo Jesús ¿Dónde están los hermanos de ayer? Y alababan a Cristo Jesús Que tan pronto se olvidaron Las promesas que hicieron a Dios Que tan pronto se olvidaron Las promesas que hicieron a Dios Y nosotros que estamos aquí Alabando a Cristo Jesús Y nosotros que estamos aquí Alabando a Cristo Jesús Nunca, nunca nos apartaremos Del camino que Cristo trazó Nunca, 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 con su ayuda, Dios mío Del camino que Cristo trazó Hay de los que blasfeman de la fe Y que cuenta darán al Señor Porque todos compadeceremos Ante el gran tribunal del Señor Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé En los días de prueba En los días de dolor Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé En los días de prueba Aleluya Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé Si te encuentras enfermo Y no tienes sanidad Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé Si te encuentras enfermo Y no tienes sanidad Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé En los días de prueba Sí, Señor Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé En los días de prueba Cántale, cántale, hermano, nuestro Dios Y yo te responderé Y yo te responderé Si no tienes dinero Y no tienes que enterer Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé En los días de prueba En los días de dolor Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé En los días de prueba En los días de prueba En los días de prueba Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé Si tú tienes problemas Y no tienes solución Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé Si tú tienes problemas Si tú tienes problemas Y no tienes solución Clama a mí, dice el Señor En los días de prueba En los días de dolor Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé En los días de prueba En los días de dolor Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé Clama a mí, dice el Señor Su amor, su bondad Me acompañará Su amor, su bondad Me acompañará Mientras vive en esta tierra A tu casa eres, Señor Mientras vive en esta tierra A tu casa eres, Señor Mientras vive en esta tierra A tu casa eres, Señor Mientras vive en esta tierra A tu casa eres, Señor No te alejes de mí Mis enemigos me han rodeado No te alejes de mí Mis enemigos me han rodeado Mi Jesús murió por mí Me ha dado la vida eterna Su amor, su amor Su amor, su bondad Su amor, su bondad Me acompañará Mientras vive en esta tierra Aleluya Mientras vive en esta tierra Mientras vive en esta tierra A tu casa eres, Señor Mientras vive en esta tierra A tu casa eres, Señor Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Bendito sea nuestro Dios Amén ¿Quién vive, hermanos? A su nombre ¿Quién es el que sana? A su nombre Gloria a Dios ¿Y a cuánto nos ha sanado Dios? A ver, levante su mano este lugar ¿Sí? Oiga, y por eso estamos acá, ¿sí o no? De repente nunca hubiéramos venido Si no nos enfermábamos ¿Sí o no? Pero por esa enfermedad Hemos conocido a Dios Y con la Dios del Señor Estamos aquí siguiendo adelante Amén Usted también nos visite esta mañana Este enfermo Viene por primera vez Dele gracias a Dios Porque por esa enfermedad Hoy está usted aquí En la iglesia pentecostal La cosecha La iglesia del Señor Amén Donde Dios sana a los enfermos Y que Dios los sane No solamente Su enfermedad física Sino su alma Y que usted siga adelante Y siga adelante Y sea salvo Amén Porque aquí Se le va a predicar la palabra de Dios Para que usted sea salvo ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Vamos a alabarle un momento más Unas alabanzas más Y luego hacemos unos minutos más De oración ¿Quién vive? A su nombre A su nombre A su nombre Quien sana Quien liberta Y a su nombre Alabemos al Señor Si le buscas al Señor Si le buscas con amor Cristo Jesús te ayudará Con grande amor Te sostendrá Con grande amor Te sostendrá Con grande amor Te sostendrá Si le buscas al Señor Si le buscas al Señor Búscale a él Con grande amor Con grande amor Si le buscas al Señor Si le buscas con amor Cristo Jesús te sostendrá Cristo Jesús te ayudará Con grande amor Te sostendrá Con grande amor Te sostendrá Clámale a él Si enfermo tú estás Búscale a él Cuando pruebas tú estés Y él responderá Si le clamas de corazón Y él responderá Aleluya Clámale a él Si enfermo tú estás Búscale a él Cuando pruebas tú estés Y él responderá Si le clamas de corazón Y él responderá Si le clamas de corazón Y él responderá Si le clamas de corazón Pues Jesús vendrá Y los cielos se abrirán Pues Jesús vendrá Y los cielos se abrirán En las nubes bajará Alumbrando con poder En las nubes bajará Alumbrando con poder Y sus hijos listos están Esperando en oración Toda pena cambiará Con el gozo del Señor Toda pena cambiará Con el gozo del Señor Cuando llegue junto a él Oh qué gozo yo tendré De alegría cantaré Alabanzas al Señor De alegría cantaré Alabanzas al Señor Cuando llegue junto a él Oh qué gozo yo tendré Cuando llegue junto a él Oh qué gozo yo tendré De alegría cantaré Alabanzas al Señor De alegría cantaré Alabanzas al Señor De alegría cantaré De alegría cantaré Alabanzas al Señor De alegría cantaré Alabanzas al Señor Pues Jesús vendrá Y los cielos se abrirán Pues Jesús vendrá Y los cielos se abrirán En las nubes bajará Alumbrando con poder En las nubes bajará Alumbrando con poder Y sus hijos listos están Esperando en oración Y sus hijos listos están Esperando en oración Toda pena cambiará Con el gozo del Señor Toda pena cambiará Con el gozo del Señor Cuando llegue junto a él Oh qué gozo yo tendré Cuando llegue junto a él Oh qué gozo yo tendré De alegría cantaré Alabanzas al Señor 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 Cuando llegue junto a él Con tu ayuda Dios mío Todos, todos Oh qué gozo yo tendré De alegría cantaré Alabanzas al Señor 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 Jesús, Jesús, Él nos dice No temas, hijo mío Jesús, Él nos dice No temas, hijo mío Y mira por la fe Que voy junto a ti Y mira por la fe Que voy junto a ti Allá no habrá dolor Tristezas para mí Allá estaré en el cielo Al lado de Jesús Allá no habrá dolor Tristezas para mí Allá estaré en el cielo Al lado de Jesús Allá no habrá dolor Dígalo, dígalo hermano Que allá solo hay gozo Y alegría Al lado de Jesús Allá no habrá dolor Tristezas para mí Allá estaré en el cielo Al lado de Jesús Hay alegría en mi corazón Porque Jesús ya me salvo Hay alegría en mi corazón Porque Jesús ya me salvo Cuando me llamen por mi nombre Yo feliz responderé Y la corona de la vida Con gozo la recibiré Cuando me llamen por mi nombre Yo feliz responderé Y la corona de la vida Con gozo la recibiré Prepárate, prepárate Prepárate, pueblo de Dios Prepárate, prepárate Prepárate, pueblo de Dios Allá no habrá más sufrimiento Ni tristeza, ni dolor Allí será una paz inmensa Por toda la eternidad Allá no habrá más sufrimiento Ni tristeza, ni dolor Allí será una paz inmensa Por toda la eternidad Allá no habrá más sufrimiento Aleluya Aleluya Allí será una paz inmensa Por toda la eternidad Prepárate, prepárate Prepárate, pueblo de Dios Prepárate, prepárate Prepárate, pueblo de Dios Allá no habrá más sufrimiento Ni tristeza, ni dolor Allí será una paz inmensa Por toda la eternidad Allá no habrá más sufrimiento Ni tristeza, ni dolor Allí será una paz inmensa Por toda la eternidad Te amo, Jehová Fortaleza mía Te amo, Jehová Fortaleza mía Eres tú mi guía Y mi salvación Eres tú mi guía Y mi salvación Fortaleza mía Fortaleza mía A ti te cantaré Mientras yo viva A ti te serviré Mientras yo viva A ti te serviré Mientras yo viva A ti te serviré Mientras yo viva Fortaleza mía Fortaleza mía Fortaleza mía A ti te cantaré Mientras yo viva A ti te serviré Mientras yo viva A ti te cantaré Mientras yo viva A ti te serviré Mientras yo viva Y estamos comprometidos en la obra del Señor, y estamos comprometidos en la obra del Señor. No digas yo no sé, no digas no puedo, lo dice su palabra, que todo lo podemos en Cristo el Señor, que Él es nuestra fortaleza. No digas yo no sé, no digas no puedo, lo dice su palabra, que todo lo podemos en Cristo el Señor, que Él es nuestra fortaleza. Y estamos comprometidos en la obra del Señor, y estamos comprometidos en la obra del Señor. No digas yo no sé, no digas no puedo, lo dice su palabra, que todo lo podemos en Cristo el Señor, que Él es nuestra fortaleza. No digas yo no sé, no digas no puedo, lo dice su palabra, que todo lo podemos en Cristo el Señor, que Él es nuestra fortaleza. ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Muy bien, hemos alabado un momento a nuestro Dios, ahora le invito a ponerse de pie, vamos a orar, amén. Alguien ha llegado recientemente, no participó de la primera oración, vamos a hacer unos minutos ya, breves minutos de oración. En esos breves minutos de oración usted invoque a Dios, pídale a Dios. El siervo de Dios aquí en Job dice, ciertamente, 5-8, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Amén. El cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Él conocía a Dios. Entonces cuando estaba enfermo, tenía algún problema, él dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Usted busca a Dios, está aquí en la iglesia pentecostal a cosecha. Ahora, encomiende a Dios, encomiéndese a Dios, Señor, echo sobre ti mis cargas, mis enfermedades, mis dolencias, hazme descansar. Encomiéndese a Dios, vamos a orar todos. Ya, de repente usted viene por primera vez, dice, no, no sé orar. No, es que orar es conversar con Dios, lo que usted siente en su corazón, lo que usted está pasando. De repente un momento muy duro, muy difícil, muy complicado, quizás piensa que ya no hay solución o de repente lo ha desahuciado el médico. Siente derramar sus lágrimas, derrámela y converse con Dios. Y usted en este día va a recibir la bendición de Dios, porque el siervo de Dios dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. El médico no puede hacer una maravilla, Dios sí la puede hacer de sanarlo. Tiene un tumor de desaparecerlo, tiene el cáncer de sanar el cáncer, entiende, pero hay que encomendarse a Dios. Ya, entonces todos vamos a orar, el pueblo del Señor, vamos a orar por nuestro pastor, por la hora del Señor, por nuestra vida espiritual, por nuestra familia. Cada uno tiene una petición que hacer, amén. Levante su mano, de pie, de rodillas, como sienta hacerlo, pero todos vamos a orar, ya. Comencemos diciendo, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios, Padre Santo y Todopoderoso. Reunidos hoy aquí en tu casa, Dios mío, en la iglesia Pentecostal a Cosecha. Hoy día miércoles 26 de julio de este año 2023. Estamos aquí para postrarnos en esta tierra que es estrado de tus pies, para suplicarte misericordia, Señora. Para suplicarte, Señora, que nos mires con ojo de piedad, nos aumentes la fe, nos ayudes a ser sanados y libertados por tu grande poder. Pon tu mano, Señor, echa afuera la enfermedad. Pon tu mano, Señor, en el hogar, en la familia, echa afuera los problemas, los vicios, la esclavitud de Satanás. Tú tienes poder, Señor, para ser libre. Tu palabra dice, si elijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo creo a tu palabra, que tu palabra es verdad, Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Dios, aleluya, 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 aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Ayúdame a hablar de tus bendiciones, Señor. De la campaña, la bendición, la victoria. También del carnet diezmista. Danos, Señor, sabiduría y entendimiento. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a ser tu voluntad. Gloria, 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 gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Envía, Señor, envía, Dios mío, tu bendición esta mañana. En el horario de la tarde también continuará la campaña. Trae la salma, Señor, salva la salma, Dios mío. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, aumentanos la fe para recibir el milagro y la bendición. Oro por mi trabajo, Señor. Señor, ayúdame, Dios mío. Dame paz. Ayúdame a recibir todo de tu mano, Padre. ¿Qué cosas recibiremos? Solo bienes y males, no. Sea bendito el nombre de Jehová. Aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Engrandecido sea tu nombre, oh Dios mío. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Bendito sea tu pueblo, Israel. Bendito Jerusalén. Aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, ayúdanos, Señor, esta peregrinación, esta tierra, pasarlo, Señor. Estar un día en tu presencia, adorándote, alabándote, Señor. Ayúdanos, mi Dios. A seguir adelante, aumentanos la fe. No nos dejes caídos, Señor. Envía tu Espíritu Santo. Danos de tu Espíritu Santo. Somos pobres en el Espíritu, Señor. Aumenta la fe en ese visitante. Ayúdalo a ser creyente, Padre. Dale de tu amor y tu misericordia. Envíale sanidad, medicina, lo que te pide, respóndele, Padre, para que sea un testigo más de tu poder, un testigo más de tu presencia en este lugar, Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Ahora tu siervo, Pastor Francisco Córdoba, estará predicando tu palabra. Dale el mensaje, Señor. Dale el mensaje a tu siervo, Dios mío. Ayúdalo con tu Espíritu Santo, Señor, a predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Añádele, Señor, cada día más sabiduría, inteligencia, ciencia y poder en la unción de tu Espíritu Santo. Ayúdalo, Señor, a tu siervo. Ten misericordia. Aleluya, aleluya. Aro por tu obra en diferentes lugares. En Chota, en Bambamarca, en Cajamarca, en Zamangay, La Fila, Señor. Aro por los hermanos dirigentes, Señor. En Cutervo, en Santa Cruz, nuestro hermano diácono Marcos Calderón, por su esposa, por sus hijos. Misericordia, Dios mío. Aro también, Señor, en Piura, nuestro hermano diácono César Aguilar, nuestro hermano diácono Víctor Chumacero, Señor. Ayúdalo a tu siervo, Señor, nuestro hermano diácono Ramiro Aguilar en la antena de radio. Protege, Dios mío, los equipos. Protege los bienes de tu iglesia, Señor. Aro también por tu obra en Tumbes, en Puyango, Señor. Entre Puyango y Aguas Verdes, ahí está tu obra, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, la sangre de Cristo tiene poder. Tu obra en Monterredondo, en La Unión. Tu obra en Las Lomas, Señor. Allá en la región de Piura. Tu obra, Dios mío, en la región de Ancash, en Casma. Aleluya, en Tabón Alto, en el Cruce San Diego, Señor. Tu obra, ahí están nuestros hermanos, predicando tu palabra. Ayuda a tu obra, Señor. Ayuda a tus hijos que predican tu palabra, Señor. Oro por tu obra en Lima, en el Girón Moquegua, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Huancayo, en Huamancaca, chicos, Señor. Aleluya, atrás del Colegio Heres de la Breña, Señor. Ahí está tu obra. Ahí están predicando los hermanos. Lleva las almas, Señor. Salva las almas. Prospera tu obra en ese lugar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por tu obra en Nueva Cajamarca, en Bellavista, en Chachapoyas, en Jaén, en San Ignacio, en San Lorenzo de Chumba. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Confirma la oración, Señor. Recibe la, Dios mío. Y todos vayamos con tu bendición, Señor. Ninguno se quede sin bendición, Señor. Todos, Señor, vayamos con tu bendición. Aumenta la fe, Señor. Sana ese enfermo, Dios mío. Sana, Dios mío, toda enfermedad, toda dolencia. Envía, Señor, la sanidad. Envía, Dios mío, la bendición. Atamos y reprendémosla sobre los brujos, los hechiceros. Hoy día es la campaña que te ha revelado, Señor. Guerra contra brujerías, hechicerías, macumberías y enfermedades incurables. Confírmala, Dios mío. En tu nombre, toda brujería sea deshecha. Salga en el nombre de Cristo. Salga, demonio. Salga, Satanás. Salga en el nombre del Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios, todos de pie. Todos de pie y tomen su lugar, tomen su asiento. Siéntense los que nos visitan, siéntense los hermanos. Vamos a continuar y ahora vamos a hablar ya de las bendiciones que hay en este lugar. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Trate usted de estar atento, ¿ya? Vamos a hablar en primer lugar de esta tarjeta del color amarillo que Dios lo ha revelado para los problemas. Quizás usted nos visite, está enfermo, pero aparte de su enfermedad tiene problemas. Le invitamos a tomar esta campaña. Con esta campaña usted pone ese problema en las manos de Dios y Dios lo va a solucionar, por más difícil que sea. Al tomar la campaña, usted va a encontrar aquí que dice contribución voluntaria mensual. Con esta campaña usted apoya la obra de Dios una vez al mes. ¿Con cuánto? Usted puede elegir. Acá hay cuatro cantidades. Puede ser dos soles, puede ser cinco, puede ser diez o puede ser veinte. Usted elige una. Con la que elige, con esa inicia, con esa la termina. Hay veinte contribuciones una vez al mes. Si el problema es solucionado, usted siga contribuyendo hasta terminar toda la campaña. No la abandone, ¿ya? La campaña tiene un inicio, tiene un final. ¿Usted cree que Dios puede solucionar su problema tomando esta campaña? Tómelo voluntariamente y por la fe. Los hermanos, las hermanas van a pasar por sus lugares. Puede solicitarlo. Pasen los hermanos y pasen las hermanas. ¿Quién vive? A su nombre. A través de esta campaña son grandes milagros que Dios hace. Son miles de problemas solucionados. A veces las personas no pueden acudir a la iglesia, pero escuchan de la campaña. Piden que alguien de repente de la iglesia que viene a este lugar le dice, tómame una campaña. Le toma la campaña y Dios le soluciona el problema. Porque esta campaña lo reveló Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Un hijo en malos caminos. De repente sometido en la droga, está esclavizado en el alcoholismo. Tome. Tome la campaña y deje que Dios opere. Y usted va a ver cómo Dios lo va a cambiar. ¿Quién vive? A su nombre. No lo lleve a encerrarlo en un lugar. A veces hay lugares que encierran ahí para que se recupere según ellos. No, no lo lleve. Tome una campaña y deje que Dios lo liberte. Amén. Muy bien, ya pasaron. Ahora sí, nos ponemos de pie. Vamos a levantar la campaña de la bendición, la victoria. Y vamos a pedir que Dios confirme la bendición. Oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos, Dios mío, que confirmes la campaña. Oro por las campañas, Dios mío, levantadas. Confirma la solución a ese problema. Tu nombre, atamos, reprendemos todo espíritu de problemas, pleitos, vicios, problemas judiciales. Salga en el nombre de Cristo Jesús. Salga, demonio, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, tome su asiento y los que van a contribuir pueden pasar allá a la librería. Usted de repente lo tomó por primera vez, quiere empezar su campaña. Allá en la librería usted se acerca. La hermana le va a atender en el amor del Señor. Amén. Quien vive, a su nombre. También están en las mesas los hermanos, también ahí puede acudir. Amén. Y mientras pasan, nosotros vamos a cantar himnos de adoración para nuestro Dios. Amén. Te agradezco, Dios del cielo, por tu grande amor por mí. Te agradezco, Dios del cielo, por tu grande amor por mí. Más ahora que te conozco, gracias te doy, Señor. Más ahora que te conozco, gracias te doy, Señor. Si no te hubiera conocido, perdido en este mundo, sin esperanza de salvación. Perdido en este mundo, sin esperanza de salvación. Cuando estaba yo perdido, ignoraba tu palabra. Cuando estaba yo perdido, no creía en tu palabra. Ahora que te conozco, yo sé que tu verdad me promete vida eterna en el cielo, en el más allá. Ahora que te conozco, yo sé que tu verdad me promete vida eterna en el cielo, en el más allá. Te agradezco, Dios del cielo, por tu grande amor por mí. Te agradezco, Dios del cielo, por tu grande amor por mí. Más ahora que te conozco, gracias te doy, Señor. Más ahora que te conozco, gracias te doy, Señor. Si no te hubiera conocido, perdido en este mundo, sin esperanza de salvación. Perdido en este mundo, sin esperanza de salvación, enviaste a Jesucristo a morir allá en la cruz. Enviaste a Jesucristo a morir allá en la cruz. Para salvar a mi alma y darme libertad. Para salvar a mi alma y darme libertad. Ahora que te conozco, yo sé que tu verdad me promete vida eterna en el cielo, en el más allá. Ahora que te conozco, yo sé que tu verdad me promete vida eterna en el cielo, en el más allá. Mi Señor viene pronto, mi Señor es el que está. Mi Señor viene pronto, mi Señor es el que está. Él viene a llevar a su iglesia que le espere en santidad. Prepárate, iglesia, que Cristo viene ya. Anuncia al mundo que Él es la verdad. Prepárate, iglesia, que Cristo viene ya. Anuncia al mundo que Él es la verdad. Mi Señor está sanando, mi Señor libertando está. Mi Señor está sanando, mi Señor libertando está. Su Espíritu Santo libertando está. Prepárate, iglesia, que Cristo viene ya. Anuncia al mundo que Él es la verdad. Prepárate, iglesia, que Cristo viene ya. Anuncia al mundo que Él es la verdad. Prepárate, iglesia, que Cristo viene ya. Anuncia al mundo que Él es la verdad. Quien vive, a su nombre, quien sana, quien liberta, y a su nombre. A ver, fuertes aplausos para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Muy bien, agradecemos a los que han contribuido con su campaña de la bendición y la victoria. Nuestro Dios tiene la solución a sus problemas. Amén. Ahora le invito a ponerse de pie. Vamos a hablar de otra bendición. Vamos a hablar ahora del pago de los diezmos que le corresponde a Dios. Y que trae bendición, ¿ya? Si tiene su Biblia, abra en Malaquías 3, capítulo 3, versículo 10. Malaquías está antes de San Mateo, antes de iniciar el Nuevo Testamento. Ahí en Malaquías 3, 10, vamos a leer esta porción de la Palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquí, trae todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Tome su asiento. Ahí donde hemos leído, Dios demanda los diezmos para su obra, porque con la obra de Dios se sustenta con diezmos y ofrendas voluntarias. Amén. Cuando usted diezma, Dios derrama sobre usted la bendición hasta que sobreabunde. Quizás usted nos visita, no tiene trabajo, le está yendo mal. Vuélvase a Dios en los diezmos, pruébelo al Señor, como dice aquí, pruébame ahora en esto, a ver si no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar la bendición hasta que sobreabunde. ¿Quiere probarlo al Señor? Vuélvase a Dios en los diezmos y Dios lo va a bendecir grandemente. También va a reprender al devorador para que no lo estén asaltando, de repente plaga en su tierra de cultivo o esté devorándole de alguna u otra manera. Dios lo va a reprender. Esa es la promesa de nuestro Dios. En la iglesia pentecostal a cosecha, usted puede volverse a Dios en los diezmos tomando este carnet de diezmista de color verde. Aquí con esto usted puede diezmar en la casa del Señor. El diezmo es la décima parte de toda ganancia. Si se ganó diez soles, un sol. Se ganó cien soles, diez soles. Y así, usted conforme usted tenga una ganancia, el diez por ciento lo aparta para Dios y Dios lo va a bendecir grandemente. Con esto que se acerca, aquí le anotan la cantidad, la fecha y la firma de la persona que lo atiende. Usted quiere volverse a Dios en los diezmos, puede tomar este carnet voluntariamente y por la fe. Los hermanos van a pasar por sus lugares. No es obligatorio, ya, ni requisito para una oración. Es voluntario si usted quiere la bendición económica. Pasen los hermanos, pasen las hermanas. ¿Quién vive? A su nombre. Ya, de repente le está yendo mal o de repente está teniendo una ganancia y viene por ahí el ladrón y le roba y le quita lo que usted ya había ganado. O algo pasa, por ahí alguna desgracia y todo lo que ganó. Lo tiene que gastar. Para que eso no suceda, vuelva hacia Dios y Dios lo va a proteger para que el diablo no lo esté devorando, ¿ya? Solicítelo, es voluntariamente. Y usted va a ver la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Cuando usted diezma, le sirve a Dios porque con eso se predica el Evangelio, se construyen los locales, se adquieren emisoras de radio. ¿Entiende? Con eso se hace la obra de Dios. Vamos a ponernos de pie, ya pasaron. Pasaron los hermanos, todos de pie. Lo tomó por primera vez, levántenlo. Los que ya tienen, levántenlo. Vamos a pedir que Dios bendiga grandemente. Oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, confirma, Señor mi Dios. La bendición en el trabajo, el negocio, la chacra, el negocio, Dios mío. Bendice al dador alegre. Confirma el carnet de diezmista. Reprendemos todo espíritu devorador de miseria, ladrones. Salga, demonio. Salga, Satanás. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, tomen su asiento. Y los que van a cumplir con sus diezmos, lo pueden hacer de igual manera ya en la librería o en la mesa donde están los hermanos para atenderle en el amor del Señor. Amén. Y mientras pasan, nosotros vamos a seguir cantando himnos para la gloria del Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. En cada corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Aquí. Dios está aquí. Qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. En cada corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Aquí. El Espíritu de Dios se mueve. Se mueve. En este lugar. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh, Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar mi pobre corazón. El Espíritu de Dios se mueve en la vida y así saciará mi pobre corazón. Y Dios está aquí. Y Dios está aquí. Qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. En cada corazón. Quédate Señora, quédate Señora, quédate Señora, que el Espíritu de Dios se mueve, se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar mi pobre corazón. Por eso nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, más ahora veo la luz, la luz divina que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, más ahora veo la luz, la luz divina que me dio Jesús. Por eso nunca, 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 nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. En la noche oscura o en la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios, amén. Gracias te doy, Señor, por haberme ayudado hasta aquí, por haberme ayudado hasta aquí, Señor. Gracias te doy, gracias, Señor, un día más de la mano del Señor, un día más de la mano del Señor. Pasan días, pasan meses, pasan años, más yo oiré de la mano, de la mano del Señor. Pasan días, pasan meses, pasan años, más yo oiré de la mano, de la mano del Señor. Gracias te doy, Señor, por haberme ayudado hasta aquí, por haberme ayudado hasta aquí, Señor. Gracias te doy, gracias, Señor. Pasan días, pasan días, pasan años, más yo oiré de la mano, de la mano del Señor. Pasan días, pasan meses, pasan años, más yo oiré de la mano, de la mano del Señor. De la mano, de la mano, de la mano del Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. Cuán bueno es el Señor, cuán bueno es el Señor, cuán bueno es el Señor, hoy le quiero alabar. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, 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 hoy le quiero adorar. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, 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 hoy le quiero alabar. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Quien vive, a su nombre, y a su nombre, quien bendice, quien soluciona los problemas, y quien sana, y quien salva, y a su nombre. Fuertes aplausos para el Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Engrandecido sea el nombre de nuestro Dios, amén. Muy bien, agradecemos a todos los que han cumplido con sus diezmos. Nuestro Dios tiene la bendición en vuestros trabajos, en vuestros negocios, en lo que usted se dedica. La mano de Dios está para bendecirlo, amén. Y entre tanto se hace presente el siervo de Dios, vamos a alabar un momento a nuestro Dios, amén. Cantemos al Señor. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios, la vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios, la vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, aleluya. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, ese gozo que yo tengo en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Desde el día en que acepté a Jesús, y ya mi vida se transformó. Desde el día en que acepté a Jesús, y ya mi vida se transformó. Jesús me perdonó, con su sangre me lavó, me dio la salvación. Y ya se acerca la cosecha en el cielo, en los campos del Señor, del Señor. Va pasando la cizaña juntamente con el trigo, tú lo apartarás, Señor. Trigo soy, trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo, y el poder de Jesucristo, a su granero, yo voy. Trigo soy, trigo soy, dígalo, dígalo hermano. De la iglesia, pentecostal, la cosecha, aleluya. Por la sangre de mi Cristo, y el poder de Jesucristo, a su granero, soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo, y el poder de Jesucristo, a su granero, yo voy. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautízame con su poder. Aleluya, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautízame con su poder. Señor, bautízame, Señor, bautízame, Señor, bautízame con su poder. Amén, Señor Jesús.